Vamos a caer de nada, ándale ¿Qué van, baby? Ándale el video Ándale el video Ándale el video Así es, ¿qué anda? Mira nomás el pollonón ese Ándale el video La madre, agarrense Ándale el video Vamos de pura subida Ándale el video Mira nomás Mira nomás Están las chiquitas, mira Mira Dale comida, mira Le vamos dando comida y vienen, mira 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 nomás Mira como se mostró Mira, mira nomás Mira, mira, mira Mira que bonito Mira que chulada Mira No te fijes Salen por todos lados Por el bosque Mira No chingues, salen por todos lados Por el bosque Mira Mira Ahí güey Ahí güey Ahí güey Sí ¿Dónde? Vaya 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 Ve Vaya 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 sí así que tiene más que ver, esa es la única la gente ¿Quieres? 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 tengo que hacer ahí tengo ahí tengo ahí tengo yo tengo unirme la caja ah ok quieren agarrar entonces de aquí pero creo que tiene ya más grandecitos Martín que vamos a hacer aquí agarrar no no nos va a enseñar dice que ya tiene casas allá no no ahorita nos va a llevar Él tiene ayuda.